El campo no es que se haya descuidado ni es que se haya abandonado. Primero que nada lo que hicimos antes de, bueno, durante este tiempo de la pandemia, fue sembrar un poco de semilla para tratar de que el campo se emparejara, para meterle tierra especial y la semilla para que este campo se viera parejo de manera uniforme. Estamos buscando lo que es la estabilidad y la sobrevivencia de la liga, porque la liga depende completamente de que existan partidos de fútbol, si no se va a la quiebra, que estamos a punto de entrar en quiebra, por lo mismo que tenemos más de dos, más de año y medio sin ningún ingreso. Lo que estamos haciendo es ahorita darle el mantenimiento adecuado al campo, porque tenemos planeado que en diciembre podamos realizar un torneo relámpago con todas las medidas de seguridad para empezarle a dar otra vez lo que es movimiento al deporte y a la reactivación de la liga de fútbol de Sagina Cruz. El campo agrario no se vende ni se va a vender, hacemos una invitación a todas las personas que quieran sumarse con respecto a lo que es el mantenimiento, no solo del campo, sino de la zona, y le hacemos una invitación que cuando vengan también a practicar un deporte o a pasarla, que sean conscientes y que se lleven su basura, porque a veces vienen, participan y dejan su basura, y lo que estamos buscando es tener unas instalaciones adecuadas para nosotros mismos.